Juan López Trujillo es uno de los héroes anónimos de la guardería ABC, de los que casi nadie habla y que tampoco nadie reconoció. Pero al igual que otros, arriesgó su vida para rescatar a niños de las llamas. Él es originario de Tecoripa, Sonora, y llegó a Hermosillo hace 35 años. Ahora tiene 42 años de edad. Vive con su hermana e hijo Juan Carlos de un año de edad. Nos platicó que la hace de todo, pero actualmente realiza trabajos de tapicería para sacar adelante a su familia, pues es lo más valioso que tiene. Cada vez que se acerca el 5 de junio, Juan recuerda que todo era humo, una llamarada, niños llorando y gente gritando. Siguió su instinto y se metió a la guardería, sin ningún tipo de protección. Pues había de todo, no, porque nadie se metía. Comentó que prefiere ser reservado, pues lo que vivió esa tarde de 2009 es algo que no le gusta recortar y son cosas que no deberían suceder. Menos en una guardería. Juan dijo que nadie le agradeció ni reconoció su labor al sacar a niños. Le bastó saber que pudo salvar a algunos de la muerte. No se cubrió. No, pues ya nomás con la pura duda de Dios, yo creo, no sabe. Pues a mí me iba haciendo bien a gusto por lo que hice y que me caerse, me venceder a Dios a mí, pues, y los niños me cuidan, los angelitos, esos que están, tantos puntitos ya, son las que me cuidan. Hubo otros como el Cayetano, que no fueron reconocidos por el gobierno. Otros que vieron el incendio desde lejos y corrieron hacia él para convertirse en héroes, sin imaginar la terrible escena que estaban por ver y que quedaría grabada en su memoria por siempre. Para Proyecto Puente, Carla González.